El Opsicorí reporta un incremento de actividad en el volcán Rincón de la Vieja. Recordemos que desde hace algunas semanas se registra actividad en el Coloso, que es calificado como el más activo del país. Las erupciones que se registran a diario son pequeñas y principalmente se trata de plumas de vapor de agua y gas que cuando no hay viento pueden llegar a sobrepasar los mil metros de altura. Los expertos reportan que la semana pasada se observó un incremento leve en el número de sismos próximos a la cima. Gracias por ver el video.